¡Ánimo! Quieras o no, tú vas a estar siempre conmigo Y te haré el amor, a mi antojo Y a mi capricho No podrás evitar que tu cuerpo sea mío Y en mi alucinación seré tu amante, jamás tu amigo Me voy a esperar a ti en una grafa de amor Y en un ocho potré mi suerte contra la muerte Porque en un cuarto tendrás la vida bendición En una línea que dé un amor sin conocerte No voy nada yo soy En tu memoria y tu vida Un adicto a tu amor Que disfruto tus mentiras Porque al hacerte el amor Cada vez que lo quieras Pasa un grado de ilusión Y una noche de loquera Me voy a esperar a ti en una grafa de amor Y en un ocho potré mi suerte contra la muerte Porque en un cuarto tendrás la vida bendición En una línea que dé un amor sin conocerte No voy nada yo soy No voy nada yo soy En tu memoria y en tu vida Un adicto a tu amor Que disfruto tus mentiras Porque al hacerte el amor Porque al hacerte el amor Cada vez que yo quiera Basta un grado de ilusión Y una noche de loquera Damentalmente Amor 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 Avoir Y seguir Ojalá Ojalá helm En La Habana quien ya lo conoce Un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Me parece un magnífico Todos lo conocen como el yaqui Porque baila cha-cha-cha Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Mi corazón es para ti 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 Ya los locutores lo saben, lo saben Y los periodistas lo saben, lo saben Ya los ingenieros lo saben, lo saben Todos los del poli lo saben, lo saben Y todos los fumas lo saben, lo saben Todos los rebeldes lo saben, lo saben Todos los borrachos lo saben, lo saben Los que socializan lo saben, lo saben Los firmes y el yaqui lo saben, lo saben ¡Y por un grupo firme! ¡Feliz cumpleaños, compadre! ¡Ea! ¡Ja, ja, ja!